Los portales. El tema de los portales dimensionales parece haberse puesto de moda en las últimas décadas. Se ha utilizado esta temática para películas de ciencia ficción, y también, últimamente, parece ser un tema muy recurrente entre los prosélitos del movimiento sincrético New Age, que es portador y difusor de elementos de religión, esoterismo, metafísica, chamanismo, psicología tradicional y transpersonal, como así también de fantasías de las mentes de sus adherentes, todo a lo cual yo llamo ocultismo gris. Es común que en ciertas fechas que los New Age consideran especiales, por ser de números repetidos, ejemplo 11 de noviembre de 2011, donde se repite mucho el 11, o números Capicúa, ejemplo, 22 de febrero de 2022, y para fechas festivas como la Navidad, o Pascua, o el Festival de Wesak, etc., los prosélitos de la New Age, piensen que en esas fechas se abren portales para el ingreso de luz hacia la Tierra. Si bien considero que es cierto que están ingresando energías elevadas a nuestro planeta, creo que esas ideas, aperturas de portales en fechas especiales, son proyecciones de deseos, proyecciones mágicas de la mentalidad de los creyentes. No estoy diciendo que no existan portales, ya que creo que sí existen, pero no tienen que ver con las fechas que pretendidamente difunden los New Age, cada vez que aparece un número repetido o Capicúa. Para mí, hay portales en la Tierra y son los chakras de la Tierra. Y, además, podemos sumar a esto otro verdadero portal, que es el conjunto de la humanidad despierta, y preparada para funcionar de canales entre el cielo y la Tierra y espejos reflectores de la luz. Es decir que el verdadero portal somos cada uno de nosotros. Lo de las fechas de apertura de portales son inventos. El verdadero portal es uno mismo, y puede funcionar en forma permanente o intermitente, y estar cerrado, abierto a pleno o medio abierto según sean nuestros pensamientos y nuestra fe. Yo soy un portal de luz, paz y amor universal. Yo soy la puerta abierta que nada ni nadie puede cerrar. Felices fiestas. Fin del mensaje y victoria de la luz.